El cuco de cristal Javier Castillo Buenas, ¿qué tal? Un gustazo tenerte aquí delante, por fin Es más, cuando describes lo que hace un cuco Suena turbio, increíble Pero está en la naturaleza Y con esa idea Bueno, ha surgido la novela El cuco de cristal Yo quería también mostrar muchas cosas En la historia, quería mostrar Fragilidad Y la fragilidad de muchas maneras Queremos estar un personaje frágil como es Cora Y al mismo tiempo también un donante Frágil como es Charles Y cada uno a su manera Y luego lleno de muchos giros, de suspense Cada vez todo un poco más turbio Bien, pero preparas al lector con algo, como dices, real y morboso Duro, duro, salvaje Exacto, salvaje Has hablado de Cora Que, bueno, es una estudiante que está a punto de terminar su carrera de medicina Y de repente tiene un problema horrible con el corazón Y necesita un trasplante Surge ese trasplante Y un corazón nuevo Un corazón nuevo al que tiene que acostumbrarse a sus latidos En apariencia es un órgano, pero con memoria ¿No te parece que ese corazón tiene memoria? Me parece que, claro, tiene su propio ritmo Es por eso funciona Esa es la cuestión Y eso genera muchas preguntas ¿No? De quién era el donante Es más Es que Yo, ¿eh? Como persona Yo pienso en toda esa gente que hace su trabajo Se somete a un trasplante Y sé que todos piensan en su donante Todos Y aquí tenemos En España ocurre una cosa Y es que tenemos como el registro privado Inamovible Que no se puede conocer esa historia ¿No? Y tiene un motivo bueno Pero yo creo que Lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo Que se permite dejar esa puerta abierta Ya, sí Una lista Solo en Estados Unidos tú puedes apuntar un registro Y el donante puede contactar contigo Si quiere O la familia del donante Y he visto historias preciosas Que te pones a leerlas Y ya ha generado mucha inquietud Muchas Muchas emociones En la flor de piel, ¿no? He visto padres Colocando el pecho En el corazón En el Fulgando la cabeza En el corazón de De alguien En el pecho de alguien Para escuchar el corazón de su hijo, ¿no? Y eso me parecía tan potente Para meter en una historia En una historia suspensa, además, ¿no? Y con muchas emociones Yo escribo muy emocional Son triles Que ocurren muchas cosas Pero al mismo tiempo son Se trata de avivar Emociones de que estés Todo el tiempo Intrigado Entusiasmado Enamorado Dolorido Y que vayas en un viaje emocional Y me parecía tan potente Esa vinculación De lo que hace un cuco Con un trasplante de corazón Con la figura de las costillas Convertidas en jaula Con los prejuicios Que todos tenemos Yo creo que la sociedad Tiene la sensación De que cuando alguien ayuda Quiere algo a cambio Y con esa idea simple Quiere jugar Quiere plantear una semilla Que es lo más grande Que puede hacer alguien Que es salvar la vida De otra persona Convertirla en que Nuestros prejuicios Como lectores Nos llevasen a dudar Del donante Y luego a conocer su historia Y durante toda la novela Estás diciendo Qué le va a pasar a ella Con el corazón Y es jugar Con esos prejuicios Que todos tenemos Al interés detrás de todo Y en este caso Al interés incluso en la vida Has hablado De esa lista de donantes Perdón De ese registro En el que puedes saber Quién ha donado Ese órgano Porque claro La curiosidad La necesidad Sobre todo La necesidad de saber No solamente por parte Del que ha recibido Ese trasplante Sino la persona Que lo ha donado La familia Que lo ha donado Quiere saber a dónde ha ido A dónde ha ido Para saber a quién Está ayudando Y también quizá La necesidad O la sensación De que Esa persona que ha fallecido No se ha ido del todo Exacto Es una manera de De decir Bueno Algo de él Sigue aquí Y sigue con vida Además No es solo sigue aquí Sigue con vida Pero es muy curioso Es muy curioso Porque Hay como una dualidad Es como un poco Extraña Una dualidad Incluso la gente Muy religiosa Que tiene mucha espiritualidad Se tiende a cerrar mucho A los tejidos Incluso al corazón A la parte física Sí Incluso a gente muy religiosa Esa idea De que siga habiendo Un corazón Latiendo A un familiar cercano En otra persona Le hace creer Que siga aquí Y es como curioso Como creemos Que cuando morimos Vamos al cielo Y en realidad Cuando colocas Un corazón Latiendo A un órgano Sientes que sigas Y es como No puede estar A las dos partes De un tiempo Y es como Una dualidad muy curiosa Que también en la novela Se juega Es enfrentar Un poco Enfrentar La razón Un poco Con el espíritu Y con el corazón Eso que has apuntado También por motivos religiosos No se donan Muchas veces Los órganos Se está Desmitificando También un poco Porque es verdad Que antes El cuerpo Habría de enterrarlo Entero Y ahora La incineración Es una cosa Totalmente Gente muy religiosa Que se da cuenta Que es necesario De otra manera Que es necesario ¿Somos depredadores Tanto o más Que los animales? Sí Pero Por motivos Muy distintos Yo creo que Nos confunde Un poco La ambición Yo creo Que somos depredadores Por ambición Muchas veces Y no tanto Por supervivencia Tenemos la suerte De que Es gran parte De la sociedad La mayoría Especialmente En España Tenemos una manera De que no necesitamos Ser depredadores Y el tipo De depredador Que suele ver En España Es por ambición Por seguir escalando Por seguir Ganar más dinero Avaricia No es supervivencia Que es distinto Es otro tipo Yo por ejemplo Cuando veo un documental Y veo Ese salvajismo De la naturaleza Lo veo precioso Cuando veo El salvajismo Que cometimos nosotros Contra gente Que tiene recursos Contra Trabajadores Es otro tipo Me parece Salvaje Ya lo creo La atracción De un personaje Que llega a la casa Donde está Cora Porque es una atracción Es como un imán La convence enseguida Para que la acompañe Y te vas súper lejos Que imagino Que es por Te vas allí Porque es donde está Permitido reconocer A la familia Porque digo ¿Por qué se va tan lejos? Precisamente ¿Por qué te metes por eso? Porque si lo hubiera Hablado en España Claro Incluso Ya cuando he contado La sinopsis Había recibido Alguna crítica Ya de algún Algún lector Diciendo que eso No era posible Y yo digo Bueno Es posible El mundo es muy grande Y hay sitios donde es posible Y por eso me ha llevado La trama allí Y no solo por eso Sino también porque Me permitía jugar Con este viaje De una ciudad muy grande A un pueblo diminuto Y trasladar ese hermetismo Ese pasaje No sé El cuco Viva allí ¿Sabes? Es que había muchas cosas Había muchas cosas Que hacen que Fuesen lugar Perfecto Y Y Y me ha funcionado Me ha funcionado muy bien En la historia Nos vamos de Nueva York Que ya Cora va a ser Médico residente En el hospital Y cuando Todo acaba Le invitan a ir A Steelville Que es un pueblo De interior En Missouri En la zona De los altos Othars Es un pueblo real Muchas veces Me invento los pueblos Que esta me he preferido Hacerlo real Y que la gente Lo busque Y indague como es No hay nada ¿Sabes? Es prácticamente Un pueblo muy normal Pero bueno Está muy rodeado De vegetación Tiene muchos bosques Alrededor Mucha naturaleza Muchos ríos Tiene el río Meramec Que es un río tranquilo Que se enfoca En el Mississippi ¿Sabes? Es como Tenía muchos recovecos Para jugar A crear una trama Muy buena Y me funcionaba Maravillosamente bien Aislar a la protagonista Cora Y dejarla sola En un entorno En el que ella La única compañía Que tiene Es un nuevo corazón Y están los dos juntos En ese momento Es un sitio Como dices Muy bueno Lo has ambientado muy bien Y sobre todo Porque prima el silencio Yo creo que el silencio Es casi otro De los personajes Que hay en esta historia Hay muchas cosas Hay muchas cosas que se cuentan En conversaciones Pero es verdad Que hay muchos momentos En los que los personajes Están solos El personaje de Cora Narra en primera persona Pero muchas veces Estás con sus pensamientos Con quien está hablando Y te cuenta Cómo siente Ella como que Intenta refugiarse En esa calma Que le da al pueblo Pero el pueblo Cuando llega Tiene de todo Menos calma Ha desparcido un bebé Justo el día En el que ella llega Y hila muy bien Con la figura del cuco Que despoja a los hijos Del nido A los demás Del nido Y funciona muy bien Toda esa analogía En torno al pájaro Y en torno a una naturaleza Y luego vamos a entrar Poco a poco En un ambiente cada vez más turbio En el que los personajes Van como descubriendo Mucho dolor Y oscuridad Y oscuridad Sí, oscuridad que está Que es que Aunque no la veas Está Y lo que por ejemplo Le ocurre a un personajazo Que hay una novela Que es Edwin Finley Que es el padre De los dos niños Es el padre del donante Que vamos viajando atrás En el tiempo Con la novela Sí, vas haciendo dos Dos actos en el tiempo Bueno, hay tres 2017-1998 1998 Y luego no viajamos Pero sí lo metemos Como recuerdo A 1980 Sí Sí, pero no viajamos No estamos ahí Y sí Son Esos saltos Son como muy típicos míos Me gusta estructurar La novela De una manera muy especial Y me funcionaba muy bien El contar El personaje de Edwin El tormento interior Que va llevando El cómo va desembocando Todo a una oscuridad El cómo Se van repitiendo errores De una generación a otra Y cómo Esos errores Desembocan En que Cora está allí No sepa qué está pasando No sepa qué se esconde En su donante Los prejuicios Juegan a Nuestro Al favor Bueno En contra De quien está leyendo Y todo se va oscureciendo Se va oscureciendo un montón Hasta un desenlace Como muy Espectacular Sí ¿Es en la calma Donde los demonios Emergen? Emergen la soledad Yo creo que No tanto la calma Emergen la soledad En cuando uno Cree que Prefiere aislarse Es decir Cuando toma Decide estar en soledad Por decisión propia En el caso de Edwin Lo vemos clarísimo Que Hay un incendio Y en ese incendio Descubre algo horrible Y cuando descubre algo horrible En lugar de apoyarse Decide quedarse solo Y en esa soledad Empieza a alimentar Bueno Empieza a alimentar Pero es una decisión Yo creo que la soledad Natural La que Ser capaz de Bueno Tener como tu vida Y que haya momentos de soledad Es precioso Porque te aporta una Perspectiva distinta Pero la soledad Decidida Es atormentadora Y eso en el personaje Tiene consecuencias Horribles No podemos decir Sí Es que no me atrevo No, no, no La justicia es sinónimo De venganza La justicia es sinónimo De Yo me gustaría De equilibrio De equilibrio Hay una parte La venganza es cuando Quieres darle la vuelta A la venganza Y pasarte del nivel Eso es Yo conozco la justicia Como ese equilibrio Oye Apagar por lo que has hecho Así debería ser Así debería ser Pero a veces Pero a veces tú Necesitas Algo más Algo más Necesitas Vengarte de algo Sí Porque Quieres Porque Es muy sugerido Es decir El equilibrio Como es Lector Es uno Es decir Tú no estás viviendo Las cosas Pero el equilibrio Para quien lo vive Está en otro sitio Está en otro lugar Y desde fuera Se ve que la balanza Se ha inclinado De más Pero desde dentro La ves bien Y es una sensación momentánea Porque luego cuando pasa el tiempo Ves de nuevo Que la balanza No la estabas viendo bien Estabas viendo la distorsión Jack y Charles Dime nada Dos pinceladas De estos hermanos Son dos hermanos Que es joven Que los conocemos En el año 2000 Cuando la primera vez Los vemos Charles Son dos niños cualquiera Yo los he evocado Como en mi infancia He quedado en mi infancia Como hermano Yo tengo un hermano Paco Y he metido Mi infancia Jugando Divirtiéndome Jugando en familia Pero uno de ellos Charles Es muy frágil Y esa fragilidad Le condiciona todo Y le condiciona todo Su vida Su instituto Su amor Y Jack Es El primer hermano El que tiene que Como seguir Como el testigo De su padre El que Tiene que hacerse cargo De la fragilidad De su hermano Y eso le forma Un carácter muy particular Que Conforme avanzan los años Y lo conocemos ya de mayor Vemos esa rudez Que también tenía el padre Y es un espejo De su padre Muchos años después Has hablado De que Has contado De alguna forma Tu infancia Con tu hermano También planteas En algún momento Cora Fuesen los latidos De alguien El latido Del corazón De Charles Que tiene adentro Y no quería Esa figura De un hermano Cerca Necesitaba Que ella Se sintiese Sola Estuviese Donde estuviese Y cuando Y cuando me la llevo Y a Stilville Esa soledad Como que Que sienta Que si levanto El teléfono No está tan acompañado Para mí Un hermano Es como Alguien que siempre está ahí Aunque no esté Y Ya sea un amigo Aunque no tengas hermanos Y en el caso De Correa Necesitaba Reforzar esa soledad Porque me Permitía alimentar El suspense Hacia adelante Reforzar también Un poco El afecto Porque también Ha perdido a su padre Tal cual Si, si Tal cual Y Y Refuerza mucho El vínculo con su madre Quien Entiende a su hija Pero al mismo tiempo No quiere que le pase nada más Porque su padre También ha perdido a su marido Y Está Y casi pierde a su hija Y ve esa El cómodo De repente Tu vida entera Se ve vacía ¿No? Se ve marona Sí Y de repente Esa madre Quiere estar No puede estar Discute Y Quiere seguir Cuidando al único Poyuelo que queda en el nido ¿No? Es Es lo La superficie está limpia Pero si escarbas un poco Todas las calles La gente Los árboles La maldita naturaleza Todo Está prohibido Sí Tal cual Es que Es que Yo soy muy positivo Con la sociedad Soy muy positivo Pero luego Siempre La sociedad Yo la veo Y todo Lo veo que todo es idílico Pero siempre En todo Siempre hay un poquito De algo Y me gusta Meterme en esa parte oscura Del mundo ¿No? Aquí Te gusta rascar Me gusta buscar Lo distinto Porque yo Mi vida Tengo muchísima luz Pero también sé Que dentro Que mi vida No es la realidad Mi vida Es algo muy puntual En un momento muy puntual Y con una carrera Muy concreta ¿No? Y sé que Fuera es todo muy distinto Y cuando ves Una pareja Abrazándose en la calle Ahora mismo Seguro que te has imaginado Que se quieren Y a lo mejor Se están decidiendo Porque no se quieren ver nunca más Puede ser La chica de nieve Es Tenemos que hablar de ella Sí, sí, sí Me parece bien Bueno, yo creo Que veremos Al Cuco de Cristal Seguramente también En serie Quiero creerlo Yo creo que es Bueno Acaba de salir Ha salido Salía ayer realmente Sí, pero De momento está De momento Hay que leerlo Hay que leerlo Es una historia muy única También con un universo Muy particular Yo creo que la gente Ha disfrutado muchísimo Pero es verdad Que es una historia Muy potente Que Pensando en cómo llevarlo Podría tener mucho potencial A lo mejor Cambiando ciertas cosas Yo creo que como serie También podría funcionar O como película incluso Pero Eso es un sueño Muy difícil Muy posible Bueno, se ha cumplido otro Se ha cumplido otro Sí Al final la chica de nieve Ha sido un bonito sueño Y ahora mismo Es que me quiero centrar En la chica de nieve Disfrutar El éxito tan abrumador Que tiene la chica de nieve El lanza La acogida tan alucinante Que está teniendo el book El cristal Que lleva desde hace dos semanas Número uno Imparable Y ni siquiera había salido a la venta Y abrazarlo todo Y no pensar en el futuro Es que quiero disfrutar El presente Como piense Podría ser una serie Y luego no sucede Ya va a estar No Al final Cada cosa Disfrutar Parar el tiempo Y disfrutar De esta entrevista Que disfrutar Sí Gracias Gracias ¿Cómo es La primera vez Que tú ves Una historia Que has escrito Y que la veis En pantalla? Lloré A mí te lo que lloré La primera vez Que además Yo ya Participé en los guiones En todas las reuniones técnicas He estado muy metido Muy involucrado Con el desarrollo De todo Y incluso Fui a la sede de grabación Y ya ibas viendo Tomas, planos Y tal Pero una vez Que ves el montaje Con la banda sonora Cambia todo mucho ¿Sabes? Cuando ves Que ya se van corrigiendo Los colores Y va tomando forma Es otra historia ¿No? Y esa escena En la que Desaparece Maya ¿No? Y la madre encuentra La grita Y está Ana gritando Y bajo la lluvia Y coge la máscara Te destroza Esa escena Del cuarto de baño En que Miren Recuerda un poco Todo lo que pasó ¿No? Y eso la destroza Pues es que te destroza Yo la hago muchas veces Liendo a la serie ¿No? Porque una cosa es Leerlo Y además un guión No es estéticamente emocional ¿Sabes? No es No está escrito Para emocionarte Está escrito para Para grabar ¿No? Y no es tan emocional En cambio Yo por ejemplo Cuando escribí En La chica de nieve La agresión sexual Miren En ese capítulo Yo lo he escribiendo Un montón de veces Y mucha gente me ha dicho Es que leo ese capítulo Y lloro Y en el caso De la adaptación En el guión No te hace emocionarte Pero una vez que lo ves En pantalla Es una barbaridad Es una barbaridad Y yo creo que es muy necesario Lo hemos contado De una manera elegante No tan dura No tan dura Es muy duro Pero no Con la sutileza necesaria Para contar su crudeza Pero al mismo tiempo Precisamente por eso Lo hace más duro Porque no muestras realmente No se ve tanto Y eso hace que te destroce Y es una serie O sea Yo recomiendo La estoy recomiendo mucho De verdad No porque sea a mí Pero es que Tiene un arco de todo Tiene un arco De personaje exterior brutal Que es encontrar a la niña Y precisamente porque Miren Que ha sufrido La agresión sexual Se encuentra perdida Y necesita encontrar algo Y buscando la pequeña Cree que se va a encontrar A ella misma Y no va a pensar En lo que le pasó Y tiene esos dos arcos Tan bien dibujados Tan bien Es una historia de emociones De emociones puras Por todos los lados Sí Tanto de empatía De dolor De momentos Puntos de cómico Que te relajan un poco Sí Necesarios Necesarios Porque necesitas Y ha quedado un espectáculo Estoy súper orgulloso De lo que se ha hecho Del equipazo Que se ha formado Y ojalá Que seguían Pero Eso es que está Ahora mismo Segunda Es que es muy impresionante Es que es muy impresionante Es que es creíble O sea Es tangible Tienes que disfrutarlo Es como las historias Como esta historia O como las otras novelas Que has escrito Yo siempre digo Que no El lector No sé si es consciente De Del trabajazo Que cuesta Hacer esta historia Y que de alguna forma Cuando adquieres un libro Cuando vas a leer un libro Tienes de alguna forma Que agradecerlo Quiero decir Tienes que agradecer No el trabajo Porque es tu trabajo Igual que lo tengo El mío Pero El hacerte pasar Todo este tiempo Que estás leyéndolo Disfrutarlo Sufrir Despertar emociones Vivir otras vidas Meterte en la piel De los Y luego Crear También tu juicio O sea Estás todo el rato Enjuiciando a la gente Y te pone en realidad Y te pone en realidad Que no son las tuyas Y te hace ponerte En otra piel De gente Que no tienes la tuya Y yo siempre confío De los libros Como vidas Charlas Con amigos Que no conozco Y te sientas con alguien Que no conoces Hablas un rato con él Y aprendes algo Y muchas veces son buenas Otras veces son Que dura es tu vida Otras veces Que maravillosa es tu vida Pero siempre aprendes Y en el caso Por ejemplo De la chica De la chica Tiene tantos temas De fondo Que te hace pensar En cosas Que normalmente No te planteas Por el día a día Porque es que Estamos todos a mil Por hora Porque el trabajo La vida La familia Las relaciones El mundo Cada vez más rápido Y pararte Y tener una charla larga De diez horas Con un libro O con un amigo Pues hace que Todo toma De otra perspectiva Por eso cuando dicen Y acabamos Me he bebido el libro En dos días Está bien Está bien Pero no está bien Yo siempre digo Vuelve a leerlo Sí, exacto El objetivo Sácale jugo El objetivo es Vale, ¿qué tal? Yo siempre pregunto ¿Y qué tal? Y te resumen mucho Porque lo has bebido Pero luego necesitas Ver todo lo que hay detrás Porque detrás de cada palabra Porque es que Esto es así En todos los escritores Es detrás de cada palabra Que lees Esa palabra Ha sido otra Antes de que se imprima Esa palabra Ha sido antes otra Las quince palabras distintas Las has cambiado quince veces Quince veces Para que sea exactamente Esa palabra Y lo que quieres decir Y una frase Y un Es que Te está levantando Como digo Emociones Te está haciendo vivir Entonces No quieras llegar A ver qué pasa Con qué persona Que está muy bien Que está muy bien Pero el camino Que vas a recorrer Saborea Pero el conseguir Que la gente Quiera llegar al final Es muy difícil Es muy difícil Porque me abluma La cantidad de libros Que se abandonan Es impresionante Hay mucha gente Que abandona libros Y yo creo que es lo peor Que le puede pasar un libro Que se abandona Es un terminal Y yo abandono muchos libros Y pasa porque No tiene que ser algo Que te consiga ganar Y yo creo que lo Que el oficio Está en conseguir ambas cosas En que la gente Quiera leerlo Y que la gente Se lleve a ver Pues lo has conseguido Totalmente Muchas gracias Gracias a ti Un placer Muchas gracias